Pero creo que eso, que la presión social, la tienes eso, desde tus 16 hasta tus 20 o por ahí, entiendo que ahí es la etapa más fuerte. Pero luego, te va dando igual, yo qué sé. O hay aquí algún chaval, alguna chavala de 35 años que sale con sus colegas, no quiera beber, y le diga a sus colegas, bebe, bueno, vale. Bueno, tienes 35 tacos ya, o sea, para empezar, si tus amigos con 35 años siguen diciéndote, venga, bebe, bebe, es que tus amigos no han madurado, hermano, con 35 años, venga, bebe. Y yo, ya deberíais conoceros entre todos, y si sabes que esa persona no bebe, no des por culo, cállate la puta boca con bebé. Con 17 entiendo que diga, venga, bebe, vamos, hermano, venga, ella era un cagado. Pero con 28, 30, 35 años ya, yo, va a estar diciéndole a la gente, bebe, déjalo en paz, coño. Es verdad que el Ebon lo hace, es verdad, eh, el Ebon lo hace, y el Ebon tiene 32, pero el Ebon es Ebon, Ebon es especial. Fumaba mucho de manera social, cuando salía fumaba, y lo dejé porque soy asmática, pero el alcohol nunca lo dejé, y cada día que bebo mucho o salgo me dan ganas de fumar. Bueno, claro, es que está muy asociado, ¿no?, el alcohol y el tabaco. A mi padre igual, mi padre cuando sale lo decía, ¿no? A mi padre le apetece un cigarro siempre que come, y eso cuando bebe. Mi padre cuando se toma un cubata donde sea, siempre lo piensa, en plan, cubata y cigarro, ¿no? Porque tienes el combito, ¿no?, los que fumáis y bebéis. Entiendo que cuando salís, hacéis el combito típico, ¿no?, de cubata en la mano, cigarro en la otra, y hablar y no sé qué, ¿no? Mi padre fue alcohólico y es algo que le costó una barbaridad, es muy difícil y siempre va a tener una gran fuerza de voluntad. Hombre, ya ves, cualquier persona que haya sido adicta a algo y lo tenga que dejar, es que es lo que te digo, va a ser tu padre adicto probablemente toda su vida al alcohol. En cualquier momento que tenga como una oportunidad de volver, intentará volver, pero tu padre lo que tiene que sacar es eso, fuerza de voluntad y disciplina para no volver a tocar eso. Pero por desgracia tu padre será adicto hasta el día en el que no esté, es que va a seguir siendo adicto al alcohol, porque eso es lo que suele pasar con la gente que ha sido adicta a algo, que te altera la puta cabeza, tío, y tienes esa mierda química en la cabeza ya hasta que te mueres, que es muy fuerte, de verdad, hermano, tened mucho cuidado, tío, tened mucho cuidado con el alcohol, tened mucho cuidado con las drogas, tened mucho cuidado con estas mierdas, tío, de verdad, que las carga el diablo, tío, que yo conozco mucha peña que he acabado muy mal, tío, de verdad, tened mucho cuidado con esa mierda, tío.